No Tengo Lugar Y No Tengo Paisaje Yo Menos Tengo Patria No Tengo Lugar Y No Tengo Paisaje Yo Menos Tengo Patria Nací En Al Amor Y Nací En Al Amor No Tengo Lugar Y No Tengo Paisaje Yo Menos Tengo Patria No Tengo Lugar Y No Tengo Paisaje Yo Menos Tengo Patria Con Mis Dedos Hago El Fuego Y Con Mi Corazón Te Canto La Cuerda De Mi Corazón Llorando Nací En Al Amor Nací En Al Amor No Tengo Lugar Y No Tengo Paisaje Yo Menos Tengo Patria Y No Tengo Paisaje Y No Tengo Paisaje Yo Menos Tengo Paisaje Y No Tengo Paisaje Yo Menos Tengo Patria Y No Tengo Paisaje Y No Tengo Paisaje Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en Alamor, nací en Alamor No tengo lugar y no tengo paisaje Yo menos tengo patria Nací en Alamor Nací en Alamor No tengo lugar y no tengo paisaje Yo menos tengo patria Yo menos tengo patria